...y a todos los que están... 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 ...que chingüen tener un seguimiento así... ...la primera vez que salimos de nuestro hogar... ...que era la ciudad de México... ...es la primera vez que... ...como banda... ...nos visitamos en la aventura de decir... ...chino y su madre... ...vamos a tocar... ...vamos a ver qué pasa... ...y entonces... ...soño, soy una afortunada de tener gente... ...a mi alrededor como un filho... ...que hacen que estas cosas sucedan... ...que nos trajo desde allá... ...el sucio de mucho para... ...poder a dedicar... ...cochiladas con todos ustedes... ...así que muchas gracias a todos los que están... ...un abrazo a todo Puebla... ...y gracias a todos los que están... ...está bien el día de la situación... ...y gracias a todos... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!